Hola que tal chicas y chicas como están bienvenidos a mi canal Bueno pues hoy les traigo este look que ya estaba desde hace tiempo queriéndolo yo hacer Me dijeron que como es que podían usar o con que combinación podían hacerse con la sombra Atlantic Blue de MAC entonces aquí está el look aquí está abajo el tono más que como La cámara me lo está captando todo azul pero no acá está un morado el azul y un blanco Entonces este ahí está entonces bueno este se me hace muy muy así como de noche también Está como que muy si está medio medio fuertecito no es para el día este pero ustedes sabrán Si ustedes lo quieren usar no hay reglas en el maquillaje es todo azul este a como ustedes Lo quieran este usar ok a con que a que ocasión lo quieran usar y bueno entonces este si gusta Saber como es el look pues te invito a que ya me puse mi primer de ojos en todo el párpado Y estoy un poquito aquí abajo y pues ahora lo que voy a hacer es de que voy a agarrar el NYX Jumbo Pencil color blanco Milk es un blanco o cualquier otro tono otro delineador blanco les puede servir también muy bien Yo me voy a poner el NYX Jumbo Pencil en todo el párpado no lo voy a llevar no me lo voy a llevar Hasta debajo del arco de las cejas aquí en esta área porque pienso yo que se ve muy demasiado exagerado Que al rato voy a parecer payasita Bueno nada más en esta área y lo voy a difuminar bien 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 para que al rato también no se me vaya a hacer algún pliegue o algo Y bueno ya que ya que esté bien difuminadito el 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 jumbo de NYX Voy a tomar una brocha así como esta vez que los limpie porque estaba trabajando pues con ellas Los estaba usando voy a agarrar este otro color que es el color Yeso de MAC Es este que está aquí y lo voy a aplicar solamente en la orilla interna del ojo hasta como por aquí Bueno entonces ya que hayamos aplicado pues la sombra esta la color Yeso entonces ahora voy a agarrar este otro color Que es un color azul muy bonito es como un azul Atlantic Blue de MAC Es esta también y nos la vamos a aplicar enseguidita de ese otro color por todo lo que resta aquí del párpado hasta acá Ok no lo vayan a subir este en la cuenca Ok con esta misma brocha nada más la vamos a limpiar Y con golpecitos ok Voy a volver a agarrar este tono blanco y voy a para difuminar un poquito este color Voy a agarrarlo hacia afuera Primero hacia afuera Para que se vea un poquito mejor difuminado Aunque sabemos que los colores mates son un poquito son dificilitos de difuminar Pero vamos a ver que se puede hacer ok Agarramos más blanco Lo llevamos hacia afuera Así Y luego ahorita como quiera se va a perder un poco el color Bueno entonces ya que esté así como más o menos difuminado Voy a agarrar una brocha difuminadora Que esta es la de MAC la 227 si no me equivoco 224 me parece Y voy a color Voy a agarrar ese mismo color el Atlantic Blue Y esto me va a servir para difuminar un poco el color azul ok Voy a agarrarla con miren ahí en la mera puntita de la brocha Y la voy a difuminar ese color A ayudarme bien 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 Primero con colores Con colores Sigo con color Con movimientos circulares Ya que esté así un poquito este difuminado Ahora voy a tomar esta otra brocha Cualquiera chicas Este Falta que no me la haya traído Bendito sea su padre Ya que hayamos difuminado un poco Entonces voy a agarrar otra brocha un poco así como más gordita Y voy a agarrar el color White Frost También es de MAC Este que está aquí Y Lo voy a poner debajo del arco de la ceja Simplemente para que pues Este es el único color como brillante Como más este Thin Shimmer No no se crean Medio brillosito Me gusta mucho este color Voy a decirles que pues ya se me va a acabar Y bueno entonces ya que hayamos puesto este color Ahora voy a tomar esta otra brocha Y voy a agarrar el color La sombra número 92 De Make Up For Ever Con esta brocha Con la mera puntita Lo voy a sacudir un poco Y la voy a aplicar Aquí arriba de la cuenca En esta partecita que En esta partecita de aquí Y voy a difuminarla Ahora ya que la hayamos puesto Voy a ayudar Voy a empezar a difuminar Voy a agarrar un poquito De la misma brocha esta Con la que aplique este color Voy a ayudarme Y voy a empezar a difuminar Para que se borre un poquito Esta raya Ok Ahora chicas Este voy a A tomar un tono negro El que sea Yo voy a agarrar este de Mary Kay Este que esta aquí Y con una brocha Así de ángulo Lo que voy a hacer Es de que solamente Voy a marcar un poquito El pliegue Así Y Un poquito aquí a la orilla Nada más Voy a agarrar otra vez Esta brocha Pero voy a tratar de limpiarla Un poco Y A difuminar Y bueno chicas Entonces volvemos a agarrar Un poquito el NYX Que un poco pienso Y Aplicamos un poco ahí Nada más Lo difuminamos Lo difuminamos Y volvemos a agarrar Una brocha En ángulo Y tomamos la sombra La 92 de Make Up For Ever La morada Y la ponemos Ahí Encima Ok Si gustan Pueden volver a retocar Los colores Lo que es el azul Y en este caso Si lo voy a hacer Vamos a aplicarla aquí A la orilla Ok Y Voy a aplicarme Voy a ponerme la pestaña En postrisa Voy a delinear mi ojo Y Ahorita regreso Bueno chicos y chicas Eso es lo final Voy a acercar a este O sea le sumo a la cámara Nada más Para que miren Cómo quedó el look Ok Y En mis labios Me puse el color Honey Love de MAC Que es un tono muy nude Está muy bonito Es este que está aquí Que Siento que Este está muy bien Bueno no sé A mi me queda bien Pienso yo Pienso yo que me queda bien Este tono Porque Como que no todas las personas Nos queda el tono Los tonos al desnudo Siento como que se mira Como que labios de muerta Este Y encima me puse Este gloss Que es el de la Wonder Woman No sé que tono es Porque no alcanzo a ver Pero es este Ok Y Mis pestañas chicas Usé Esta vez no me puse de Red Cherry Miren Se me hace que están Son de la Me las mandó la tienda Born Pretty Se me hace que están muy naturales Y no No este Se me hicieron muy bien Y son de pelo natural Es lo que me gustó Yo pensé que iban a ser Así como que de plástico Esta es la M2 Y pues viene el paquete Así Lo cual que me encantó Me encantó Que tienen Vienen muchas Y pues por buen precio Se me hace que por 4 dólares Creo yo Me parece son como Son 10 pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pares Si no me equivoco 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Son 20 por 4 dólares Entonces me gustaron mucho Y bueno pues entonces Se me cuidan mucho Les mando un saludo Gracias a todos los suscriptores nuevos Y a los antiguos también Como no Dale click al botón de suscribir O subscribe Para que Youtube te esté avisando De nuevos videos Este Míos Obviamente Entonces este Bueno pues se me cuidan mucho Y los miro en otro video Bye